Leones Negros impuso dos goles por uno al conjunto de Cimarrones en partido correspondiente de la jornada 12 de la apertura 2019 en el Ascenso MX, el cual se realizó en el Estadio Héroe de Nacosari. El primer aviso lo dieron los anfitriones con un disparo de Alonso Hernández, que apenas pasó por un lado del poste. Sin embargo, fueron los calicienses quienes tomaron la ventaja con un testarazo de Omar Bravo tras la asistencia de Yorlian Sánchez al 25. Al minuto 36, Felipe López lució en la portería de los Leones, con una gran atajada después de un gran remate de Víctor Guajardo. En el complemento, Jonathan Vega se quedó muy cerca de igualar los cartones, pero el travesaño se lo impidió al 72. Yorlian Sánchez escapó a velocidad dejando atrás rivales entrando al área y le puso medio gol a Jorge Mora, pero este voló el disparo por encima de la portería. Al minuto 76, el guatemalteco Marvin Ceballos aumentó la ventaja con una jugada individual, que terminó en la red local para el 2x0. En la recta final apareció Jesús Pérez para meter el de la honra de los locales, con un golazo desde fuera del área al minuto 88. Con este resultado, Cimarrones se quedó con 17 puntos, mientras que los universitarios llegaron a 19 unidades. Para la fecha 13 y última, los de Sonora visitarán al conjunto del Atlante, mientras que Leones Negros estará recibiendo a los loros de Colima en el Estadio Jalisco. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado.